¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estáis? Vengo con una noticia que ha pasado esta semana, no he tenido tiempo de grabarla antes, pero bueno, a lo mejor algunos no la conocéis y siempre están, pues bien, pasarme por aquí para contarlo. ¿Cuál es esta noticia? Vale, como sabréis, hace un tiempo, ¿vale? Brandon Sanderson habló hace, como habéis visto el título de que va, creo que nos falta mucha más presentación. Brandon Sanderson parece ser que ha tenido conversaciones con Bandai Namco From Software para producir o guionizar o participar o colaborar en el siguiente juego de la saga Souls. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Por donde estaba empezando este vídeo, hace, pues, por allá por Navidad, eso así, o en el State of Sanderson, él bromeó con Brandon, bromeó acerca de que, diciendo, a ver, From Software, acerca del Elden Ring, a ver, From Software, hacéis un juego de fantasía y para hacerlo llamáis a un escritor, a un noblista de género y elegís a George R. Martin para colaborar con vosotros cuando este señor, desde hace un tiempo, lo único que hace es escribir en su blog acerca de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Estadounidense. Ojo, o sea, apuñaladita, yo entiendo que lo hizo con broma y que a Martin esto no le tiene que molestar, porque al final, al final de cuentas, es que es la verdad, vamos a ver, es que no miente. Pero, que dice, lo contactáis con este hombre y no conmigo, que soy fan de vuestros videojuegos desde los comienzos. O sea, es verdad que Brandon Sanderson ha hablado siempre mucho de la saga Souls, sabemos que el tío es muy gamer y la saga Souls le encanta, es que le flipa, siempre ha hablado muchísimo de ella. Pues bien, en el último directo que hizo, en el que, bueno, pues era ya la celebración de, fue el 30 de marzo, esto, en el que celebraba pues todo lo que habían conseguido con el Kickstarter, estaban hablando. Hay un momento del directo en el que, os voy poniendo por aquí, le traen una caja, como veis, del Elden Ring, una caja gigante, ¿vale? Y él estaba flipando, o sea, también, pues ya sabéis, el Elden Ring es el último videojuego de From Software, de los creadores de la saga Souls, Souls, de Sekiro, de Bloodborne, Demon's Souls, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, pues todo el puto mundo está jugando, menos yo, pues ¿por qué no? He de decir que este tipo de juegos, pues a mí no me terminan de convencer, no los he probado, porque soy muy manco y creo que tendría que dedicarle muchísimo tiempo para aprender las mecánicas y yo creo que yo me terminaré desesperando, aunque todo lo que es el lore, que es verdad que es muy de trasfondo, que los juegos es más por mecánicas, por tal, y el lore está oculto o en trasfondo, a mí sí me interesa mucho, me interesaría. Con lo cual no descarto jugar a alguno de estos juegos y, joder, el Elden Ring tiene muy buena pinta. Bueno, pues como vemos, le traen una carta, en la que, bueno, él no comenta más o menos lo que tiene esa carta, pero él sigue comentando, él sigue hablando, mientras va abriendo el paquete, que ahora iremos viendo qué es lo que tiene esta caja, porque está muy guay, o sea, yo no he jugado al Elden Ring y quiero esa caja, porque es la leche. Comenta que Bandai Namco se ha puesto en contacto con él para su próximo juego, han sido ellos los que han contactado con él y él les ha dicho que él ya tiene una historia para ellos, para la saga Soul, porque Brandon Sanderson es que es así este señor. O sea, le llamas para decir, oye, ¿quieres colaborar con nosotros? Y él te dice, sí, de hecho, antes de que me llamases, yo ya tenía esta historia para ti. Y cuenta que él ya lo hizo con Magic, Magic the Gathering, el juego de cartas, él, pues como es un friki de mierda, pues también es súper fan de Magic the Gathering. Y él pensó, si yo hiciera una historia sobre Magic the Gathering, ¿qué contaría? ¿Qué pondría en esta historia? Y más o menos desarrolló una pequeña historia él, pues como fan, para este juego de cartas. ¿Qué pasó? Que Wizard of the Coast contactó con él y le dijo, oye, ¿quieres participar, colaborar con nosotros para novelizar esto? Y dijo, sí, mira, ya lo tengo escrito. ¿Perdona, tío? O sea, ¿vale? Es que ya estamos acostumbrados a estas cosas de Brandon. Bueno, pues viene a contar que para la saga Souls ha pasado algo similar. Él ya se había planteado, ¿vale? Si yo tuviera que escribir algo para la saga de Souls, ¿vale? Para este tipo de juegos. Aquí vemos como le dan una especie de capa, ¿vale? El rollo muy... A mí me recuerda, es un poquito como Attack on Titan, mezclado con Señor de los Anillos. Que entiendo que es del propio, el del ring, pero bueno, no la conozco. Y se la da a un colaborador, a un compañero que esté ahí con él. Y nada, bueno, pues el caso es que él ya tenía su videojuego y... Bueno, su videojuego, perdón. Su medio... No, no un guión como tal, pero sí unas líneas. Pero claro, está diciendo... Y aquí vemos como saca una espada. Lo que le gusta una espada a este hombre, una buena espada. Bueno, pues eso, que él ya tenía más o menos una idea y que están conversaciones con Bandai Namco para producir un videojuego. Bueno, entiendo, entiendo que... Recordemos que también dijo que iba a participar con una compañía de videojuegos, pero que no es la que tú estás pensando. Y todos pensábamos precisamente en Souls. Entendemos que va a participar en otro videojuego, aparte de uno de From Software o Bandai Namco. No lo sabemos. De momento está todo muy en el aire, pero está muy guay. A ver, hay... Por partes. Hablando con un amigo, él me contaba que la noticia está guay, pero que es cierto que los puntos fuertes que tiene Brandon, como escritor, son los que a lo mejor no brillan tantísimo en este tipo de videojuegos. Puesto que Brandon, pues sí, tiene un worldbuilding muy interesante, personajes y sistemas de magia. Y eso va muy supeditado en la saga Souls a la propia saga. Entonces, a no ser que crease un mundo único y a él le permitiesen ejercer el worldbuilding, no sé cómo funcionaría su colaboración dentro del propio videojuego. Habría que verlo. Lo cierto es, lo cierto es. ¿Hasta qué punto George R. R. Martin ha participado en el guión del Elden Ring? Es algo que no ha quedado del todo claro y podría haber sido simplemente meramente testimonial. Bueno, pues habría que ver hasta qué punto dejarían que él se metiese o no en el guión. Bueno, lo que sí que es cierto, mi reflexión, que esto no es más que buenas noticias, porque nuevamente estamos poniendo el nombre de Brandon Sanderson sobre la mesa y haciéndole un poquito más mainstream, lo cual a mí yo siempre he defendido, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, es que el momento que esto se vuelva mainstream ya no es mi saga, ya no es mi escritor, esto ya se ha vendido. No, tío, este señor que tenéis aquí con gafas se ha sacado 43 millones de dólares haciendo un Kickstarter por su cuenta y sacando cuatro novelas secretas. O sea, no le hace falta el dinero, no se va a vender por dinero. Este tío lo que tiene ganas es de trabajar en cosas que le gustan y este videojuego, esta saga de videojuegos, le gusta muchísimo. Así que encima va a disfrutar haciéndolo. Y dándole más a conocer, haciéndolo más mainstream, vamos a conseguir que él pueda tener incluso más renombre y por lo tanto más poder creativo sobre futuras posibles adaptaciones de sus novelas. ¿De acuerdo? O sea, quiero decir, si el nombre de Brandon Sanderson es desconocido y quieren adaptar una novela suya, no le van a dejar participar demasiado en estas. Pero creo que ahora sí, que, 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 que... Aparte que él ya, como digo, no se va a dejar vender por dinero y no va a hacer cualquier cosa por dinero, sencillamente porque no le hace falta, no le hace ninguna falta. Con lo cual, estamos ante la buena noticia de que, puesto que no le hace falta ese dinero y parece ser que cada vez va siendo un personaje más conocido, mucho más allá del propio mundo friki lector, pues oye, cualquier tipo de adaptación, como ya he dicho, que vaya a tener va a ser... Yo quiero entender que va a tener mucha más libertad creativa o que, por lo menos, él va a tener más voz que si fuera un autor desconocido y que le han pagado un dinero para adaptar su obra, pero la vamos a adaptar como nosotros queramos. Bueno, no lo sé. He de decir que yo, como ya sabéis, por este hombre pongo la mano en el fuego y en el caso de que vaya a haber una adaptación de sus novelas no me cabe ninguna duda que él va a tener la última palabra y que él va a ser bastante crítico con lo que se pueda hacer o no se pueda hacer. Así que no creo que vaya a haber problema con eso, que no va a ser un Alan Moore de la vida, que va a estar a disgusto con cualquier adaptación que se haga, puesto que él va a estar muy dentro. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas simplemente para contar la noticia esa, que parece ser que Bandai Namco, From Software, ya está en contacto con este hombre para el próximo videojuego de la saga. La franquicia. Pues es una noticia cojonuda. A que al final voy a tener que empezar a jugar a los Souls. A que al final, es que si Brandon Sanderson hace un videojuego o participa en un videojuego, yo no tengo calidad moral para no jugarlo. Así que, bueno, esperemos que esté guay. En fin, que muchísimas gracias por haber visto este video. Contadme qué os parece esta noticia. Yo creo que es una buena noticia. De momento, cogida con pinzas. Y, bueno, pues como decimos siempre, si lo comenta es que ya está más hablado de lo que parece. Así que no es un simple rumor. Lo ha confirmado él mismo. En fin, lo dicho. Muchísimas gracias por ver este video. Agradezco muchísimo una suscripción, un me gusta y que me dejéis un comentario. Al final de las tres cosas, el comentario es lo que más ilusión me hace, porque es lo que veo de forma más directa y siempre un gusto contestaros. A no ser que seáis unos troles y me digáis alguna cosa que no me guste. Entonces, a lo mejor, pues no os contesto, pues porque no merece la pena. Pero no suele pasar. Así que nada. En fin, muchísimas gracias. Os quiero un montón. Y nada, pues nos seguimos viendo, nos seguimos hablando y... Y nada, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!